Estos días hemos visto cómo el comportamiento del hombre occidental, del hombre desarrollado, del hombre rico, ha cambiado radicalmente. Cómo nuestro modelo de vida se ha desmoronado. Encerrados en nuestra casa, como si fuéramos unos niños malos, nos ha puesto frente a una nueva realidad inesperada. El globo se ha deshinchado. La burbuja en la que vivíamos se ha pinchado inesperadamente. El hombre todopoderoso, capaz de hacer cualquier cosa que se le encaprichaba, ha pasado a mejor vida. La sociedad sin límites ha dejado de existir. Esta vuelta a la realidad es o podría ser una vuelta a la humildad. Tomamos conciencia de nuestras limitaciones, de nuestra condición de hombres, no de dioses. La debilidad del hombre como un valor. Quizás habíamos creído que podíamos hacer todo. Viajar sin límites, comer sin límites, tener relaciones sexuales sin límites, decidir sobre nuestra vida también sin límites. Hay cosas más serias. La relación del hombre con su entorno, con las otras personas, con la naturaleza, con los iguales. Nuestra actitud como consumidores, nuestro comportamiento diario, la comida que tiramos a la basura, la ropa que olvidamos en los armarios, los fines de semana que malgastamos a mil kilómetros de distancia, también los libros no leídos y los cientos de regalos que hacemos cada año a nuestros hijos para intentar tapar nuestra mala conciencia. Pero sobre todo, la humildad como conciencia de nuestras limitaciones y debilidades, como conciencia de lo que es el hombre. Bajarnos del pedestal, igualarnos a los demás, apoyarnos en los demás, escuchar a los demás, trabajar con los demás. Ser humildes y obrar en consecuencia con esa humildad. Esta crisis horrorosa no creo que nos vaya a traer muchas cosas buenas, pero al menos, para compensar, podría llevarse a algunos de los comportamientos, de las malas prácticas que las personas que vivimos en países ricos, como el nuestro, en países desarrollados, nos hemos ido acostumbrando a utilizar en los que nos hemos instalado sin vergüenza. Descubrir algunas palabras, redescubrir algunas palabras y volverlas a aplicar, podría ser alguna manera de recuperar valores de nuestra humanidad últimamente en desuso. Ahora que de repente sabemos lo frágiles que somos, recuperar la humildad podría ser una acción positiva que nos haga un poco mejores, un poco más solidarios. Gracias. Gracias. Gracias.